¡Suéltate Señor! ¡Suéltate Señor! Yo te cantaré, yo te seguiré Yo te cantaré, yo te seguiré Dios de la vida, Dios de la vida, Dios de la vida ¡Suéltate Señor! 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 Bueno mis hermanos Un saludo especiales Hoy en este día Nos encontramos Desde Laguna Seca Hasta aquí en lo alto Con la familia Pablo Cortés Don Marcos Pablo Gutiérrez y Doña Petrona Bueno siempre saludos Mis hermanos y amigos Los que quieran escuchar O al audio Un saludo especial Familia Hijos, nietos Que se encuentren allá en Estados Unidos Y pues Yarchoch Huactado Marcos Está ahí En estos árboles Encerrado en la naturaleza Siempre bendiciones Y pues la verdad Que gracias por la invitación Mis hermanos Y la confianza Y Guchanín por Nuestro medio Pues siempre Estamos grabando Y publicando El día siguiente Así que mis hermanos Y amigos El amigo Miguel Pablo Saludos Saludos Mi amigo Miguel Ánimo Donde quiera que estás Así es Y también Le voy a escuchar Pedro Pablo Cortés Así es Siempre saludos También Silvana Morales Siempre saludos Chave Bendiciones Dios que te van Bendecir Grabar la actividad Un rezo Para toda la familia Un rezo Agradecerle a Dios La vida Y por todo lo que regala Verdad Entonces Silvana Saludos Mi hermano Martín Pablo Cortés También mi hermano Martín Siempre saludos Bendiciones Cuídate por ahí Rezo Tomás Pablo Cortés Y Su esposa Catalina Ajualip Pablo Bueno Siempre saluda A esta gran familia Que se encuentran En Estados Unidos Pues Verdad Marcos Allá se encuentra En su casita La verdad que me encanta Este lugar Así que Nicolás Pablo Cortés También saludos El hermano Cecilio Pablo Cortés También Mario Pablo Cortés Juana Chajal Grave Así es Siempre saludos Chivir Petrona Pablo López Diego Pablo Ajualip Para toda la familia Hijos Nietos Que quieran Radicar Allá en Estados Unidos Pues ¿En qué Estados se encuentran? Pero Cuídense Mis hermanos Ánimo Allá en el trabajo Día tras día Así que Que van a continuar Con esta grabación Que hoy Pues comparto Con ustedes Las imágenes Que de familia Que van a celebrar Ural Pues ahorita Que van a encontrar Un poquito Abajo de la casa Y van a enfocar Toda la familia Que es lo que están haciendo Cocinando Tortillando Así que Ánimo mi gente Aquí les saluda Como siempre Producción Stol Ánimo Bendiciones Música 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 Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Tu mensaje es la vida, tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Yo proclamo tu mensaje Señor, tu mensaje de salvación Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Chibi. Y bendiciones de vida. El día que ustedes quieran visualizar esta grabación me da siempre feliz tarde o feliz día feliz noche el día que ustedes quieran visualizar así que saludos. Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y la hora de la muerte, amén. Por tu mensalidad Te lavamos Señor, te lavamos Señor Por tu cuerpo chupado El pintamento hoy se alaba En el tercero se contempla la conanción de Isina Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Déjame ser tu reino a la propia voluntad de la tierra como el cielo Que la mano se desvanecerá a la vida Por tu mensalidad No te desvanecerá a la vida Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Indica tu eres de todas las mujeres Indica ser el fruto de tu vientre y el cielo Santificado sea tu nombre Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Indica tu eres de todas las mujeres Indica ser el fruto de tu vientre Santa María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Indica tu eres de todas las mujeres Indica ser el fruto de tu vientre Santa María, llena eres de gracia Santa María, llena eres de gracia Dios te salve 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 María, llena eres de gracia Amén. Luchará la voz a reírnos, porque tú nos has invitado a la pieza, a la pieza de tu amor. Sánchez, pecados de tu amor, que tú nos has invitado a la pieza, a la pieza de tu amor, que tú nos has invitado a la pieza de tu amor. Sánchez, pecados de tu amor, que tú nos has invitado a la pieza de tu amor. Sánchez, pecados de tu amor, que tú nos has invitado a la pieza de tu amor. Sánchez, pecados de tu amor, que tú nos has invitado a la pieza de tu amor. Sánchez, pecados 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 de tu amor. Yo no tengo amor. Sánchez, pecados de tu 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 amor. Dios te salve, María, Santísima y Esposa Purísima del Espíritu Santo, la más pura y amable en Dios. Por eso, marcante en Madre mía, la virtud de la caridad. Dios te salve, María, llena de gracia, suerte, 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 entre todas las mujeres. Sánchez, pecados de tu amor. 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 Amén. Sánchez, pecados de tu amor. La Virgen María te saludamos con la fe. Dios te salve, María, suerte, pecados de tu amor. Amén, Señor, Jesús. Amén, Señor. La Virgen María, la Virgen María te saludamos con la fe. Dios te salve, María, la Virgen María, el Padre, la Virgen María. ruega por nosotros Santa Madre de Dios y amén por la conversión que todos en ese camino retenga el Espíritu en su origen venga el Espíritu nació de Santa María y en su hogar 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de Pedro, bueno, saludos para toda la familia, Silvana, Martín Paulo, Tomás Paulo, Catalina Hualib, Nicolás Paulo Cortés, Cecilio Paulo Cortés, Mario Paulo Cortés, Juana Chajal Grave, también la Petrona Paulo López y Diego Paulo Hualib. Para toda la familia, nietos que quedaste aquí en Estados Unidos, don Marcos Paulo, saludos Chivén y para todos los hermanos que van a ver esta grabación, pues siempre saludos Chivén, donde quiera que estén, si lo van a ver allá en Estados Unidos, saludos, y si lo miran aquí en Joyabaj, pues siempre saludos, ahí saludos a nuestra parroquia de Joyabaj, pues la verdad, pues saludos a todos los los hermanos que quedan en la parroquia, siempre saludos, bendiciones allá, en los hermanos que también llegan a escuchar en diferentes casas, en diferentes comunidades, allá en el centro de Joyabaj también, en la carnicería Ramos, en diferente comercial Mejía, Chapinex Express, los hermanos Mejía Morales, siempre saludos para todos los hermanos, siempre a veces platicamos y hablamos con ellos, dicen, siempre miramos tu transmisión o tu grabación, saludos para todos los hermanos y ocho minutos, oh, orale, a gente van a disfrutar, un rico ricado, ahorita pues me han acogido al almuerzo, pero ya casi, así que a gente van a compartir estas imágenes con ustedes mis hermanos, saludos y bendiciones. Bueno, familia, como siempre, pues saludos, ya que los hermanos, pues, han que can disfrutar el almuerzo, así que saludos, la familia, primos y hermanos, Gabriel, verdad, siempre para Tomasa, para la familia de Manuel Ramos, siempre saludos, la familia de Estado, Mateo, Gabriel, siempre saludos, la familia Gabriel, allá en Estados Unidos, que siempre también que can visualizar las grabaciones, la familia de los hermanos, Tomás Gutiérrez, creo, siempre saludos, si bien, en Estados Unidos, pues, los hermanos oral, que han que can disfrutar, con comida, y pues, la verdad que, ya es hora del almuerzo, pues, siempre, así es nuestra vida aquí en Guatemala, la verdad que, huachanimo, la familia, Pablo Cortés, que han compartido, la comunidad de Cuarto Centro, Tres Cruces, así es siempre, saludos para todos los hermanos, la familia, Doña María, Larios, allá en Séptimo Centro, Rosendo, Pablo, Osvaldo, para todo, Domingo, Pablo también, para todos los hermanos, que siempre que can seguir, verdad, saludos, si bien, en México, en México, hay que compartir con la familia, Pablo Cortés, aquí en, casi, la comunidad de Chiaje, Coral, pero, estamos en Laguna Seca, aquí en lo alto, casi estamos en la línea, así que, es lo que estamos compartiendo, saludos, si bien, en México, en México, y primero. Gracias. 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 Bye. 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 donde quiera estaremos en nuestra iglesia aunque sea Shepakchoch, que han coración entonces siempre donde quiera que está aquí salud, si no hay que seguir adelante protege de Dios, así que hermanos y amigos donde quiera es aquí un saludo a toda la familia un saludo a la familia bueno, así que mis hermanos ya están a finalizar así que la familia pues han que ha hecho la comida así que creo que ya no tenemos más que decirles bendiciones, cuídense por ahí a ver familia, tiene que despedir todos se fueron aló adiós a la cámara, saluden adiós a la cámara bueno, así que bendiciones mis hermanos ahora que van a finalizar familias y Dios que yo van a bendecir y en otro día estaremos con ustedes gracias gracias Gracias.